y bueno aquí estamos arreglando una estufa porque más que todo aquí queremos ver digamos cómo no va a funcionar a mí porque ya hace tiempo que he querido usar esta estufa que pues allí no es mío y más que hoy se va a salir aparte más que hoy se va a salir aparte cabal va a funcionar o sea que ese tema de que más de que Carlos va a salir aparte va en serio porque fíjense que sinceramente para que es más fácil fue con una estufa es más fácil aprovechas jueves y hoy ya puedes hacer cualquier cosa si lo que pasa es que esa estufa hace tiempo que lo tienen ahí guardado y yo siempre le dije a Carlos, Carlos usen esa estufa entonces hay que comprar la manguera grande para que lo lleven hasta allá abajo tío ya parece muy grande porque ahí tienen miedo al cilindro pero siempre con precaución una estufa siempre uno tiene ahí, como se llama? con precaución no creo que si porque no la vas a colocar también ahí a la par o abajo así hacen pues? si pero no, no pasa nada verdad que no? ajá, pero ahí uno se da cuenta si se le está saliendo el gas y se huele cuando sale el gas y que cuando prendes tu, tu, tu voz no vas arriba del cilindro y vas a tirar ajá, 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 ajá y hace una explosión bien bonita vaya entonces a la hora de que Carlos ahí sacó la estufa y Marvin es el mecánico de estufa yo fui el mecánico ahorita en la estufa pero aquí Carlos, o sea, le tienen miedo un poquito por los niños que tocan el cilindro tal vez es que fíjate que en sí digamos es, yo creo que es más porque uno pues no sabe cómo se usa y todo, cómo tiene que ser pues porque si uno ya sabe cómo se usa entonces toma las precauciones que tiene que tomar lo común no sabe nada digamos aquí ahorita yo solo le voy a hacer sin que no sé nada no sé cómo arreglarlo en primer ese es el asunto cambio ya está funcionando ahí ya hasta ahí uno como es y todo yo creo que es lo mismo con cualquier cosa cuando un dios lo vas a decir por primera vez como que no tiene idea, no tiene experiencia eso me da miedo digamos que ponerlo al cilindro porque le tienes que meter bien si no le metes bien lo quieres no alergar ajá es que hay como se llama, hay cilindros que tienen fuga y cuando metes la vangla con que quiera haciendo ahí un fluido de escape de gas ajá a ver depende del cilindro los que me lo supo si hay unos cilindros están muy viejos ve tranquilo gris, tranquilo gris ajá y aquí le digo yo a Carlos que así como hay ver su nombre pues cuesta que son sus juegos vio si no hace y tal vez se valeaba verde ajá es que la estufa es muy servicial ajá andas deprisa y no mas no has café ajá que tal este en cuestión digamos de leña o con como se llama con gas con gas si cual es el que gastas mas dinero digamos ah mmmm con leña digamos que si uno cocina mucho se va rapido la leña en cambio es que es que hay quienes usan bastante leña y hay quienes no entonces ahí depende de uno ajá antes tal vez salía mas cuesta que usaran leña porque sentía muy caro el gas pero ahora ya esta muy caro la leña y el gas ah eso si ajá porque la leña ahorita la tarea digamos así rajaya ajá 600 600 y no pagamos iesz версio 300 ya la cual cuando estaba la tarea 1 75 creo que estaba caro se entiendono jayn como 250 estaba siempre rajado el tema de ruiz itís ya $1 gibi carla el mailing decir는 3 si mira bene como serviciales de comprar ajá ley lo tenes que comprar Es que subió todas las cosas también cuando empezó la pandemia. Es cuando subió todo, todo, todo. Marvin, ¿no quieres otro poquito ahí que le metes más en...? Ya no, ya no entra. Ah, bueno, entonces ahí está. Ya lo metimos. Ahora, ¿cómo con esa abrazadera ahí se va a...? Sí, con esa se va a apretar. Con esa abrazadera se va a abrazar. Que va a abrazar un saco. Ustedes si quieren que les abrazan ahí compran eso, porque se abraza bien. Está muy duro, ¿verdad? Para él me abrazo solo yo. Y si yo le pongo ahí. Sí, le está apretando. Es que bueno, en teoría tendría que apretar. Así como a ustedes aquí les va a tardar bastante el gas, les va a hacer un sus dos meses, porque como cuando son dos horneas. Ajá, no gasta mucho. Ajá, en cambio hay veces cuando yo cocino, hay veces que las seis, una aquí otra, ya está echando ahí. ¿Y cuánto te detrás el gas? Solo un mes. Ajá. Solo porque prácticamente es peor ahorita que hay mucho calor ahí cuando yo junto a la cocina, como se junta ahí el calor. Y a veces mejor no juntar el suelo. Sí, pero no tengo. Pero ustedes ahí en sí, en sí, entonces, a diario. ¿Estufas? Sí, más que todo, eso es más que el fuego. Ajá. ¿Qué líneas? Ajá. Porque en la mañana ya me levanto yo, ya café y comida y todo, ya en la suya. Sí, porque ustedes casi son, digamos, cuando compras leña, una tarea nada más. Ajá. Y ya la empezás a usar. Sí. Ajá, entonces si te tarda la leña también. Ajá. Porque casi no la usas. Casi no la uso. No sé qué más la leña, si no tenés estufa. Ajá. Ajá. Pero sí les gustaría usar así de suya o igual también. Sí, sí, porque, digamos, sí, por eso yo veo que sirve bastante, porque así hacemos nosotros, mi hermanita va a estudiar. Nosotros salimos, mi papá va a desayunar y todos ahí, así. Entonces, digamos, hay que hacer atol, o sea, es café o otras cosas. Y, digamos, uno, digamos, el ator está al fuego y quieres poner otra cosa al fuego, no se puede porque no es así, digamos, que tiene, sino que es solo un juego. Solo un juego. Ajá, solo es un juego. Les digo yo a la midra que nosotros en la mañana, digamos, que el viernes se levanta a las seis, a las seis el día desayuno, se va, y después a las siete ya desayuno la llena, porque también yo uso el estufa, porque ahí se va antes que el ande, aquí. Va el ande ahí otra vez, vas a encalentar tu tío, ¿eh? Ajá. Y después ya, ya desayuna, ya desayunamos nosotros. Y, digamos, con la leña, tienes que tener una leña ahí para que no se apague el fuego. Entonces, si cuesta mucho. Y siempre se va agastando, va. Ajá. Y la estufa lo apagas. Digamos que ahí tenés la leña y se está acabando la leña y no tenés nada al fuego. Se cambia la estufa, solo y cuando querés lo desendes y cuando no lo apagas. Bueno, entonces ahí les vamos a mostrar a Fato, ahí cuando ya está todo montado en la estufa. Ya está todo bien hecho y lo vamos a prender ahí. Fato, ya están cocinando los huevitos, ahí para almuerzo. No sale fuga aquí, vamos a ver si sirve, si no, directo hacia todo el público. Ahí está. Un lugar. O no salís todo. Pero ahí te acordás, Zaira, que nos resucitamos el domingo. Ah, está. Ahí está. Y el otro. Y prende los dos, prende los dos, que así es normal. Por fuego. No tiene mucho. No, porque este, mira como que más ruedita, ese como que de... Toda la suave. Tiene de todo. Ahí está. Y usted tiene todo. Sepa como más roceosa. Entonces, bajenle. Para darle ganas a un carmón. Este está bien suave. Sí, todo suave. Ah, porque lo mueven ahí, por este modo de aquí. Ahí está, sí funcionó, entonces. Ajá. ¿Te aprontes Carlos? No. Enseñame. Ajá. Ok, a ver, que prende Carlos. Prende Carlos. No, es que yo quiero ver como... Aprende por mi chul, dice. Ah, eso, oprime la para ver la ampada. Así, bueno, así. Lo dejo allá. Ahí, ahí se prende. Porque aquí no se puede, no se da vuelta. A Leile le tienes que hacer así. Ah. Y le das aquí. Pero aquí para encenderlo, solo... Solo para adentro, así. Sí. Y ahí... Y le das vuelta. Le das vuelta. Le das vuelta. Sí o no, le das vuelta. Le flipas y le das vuelta. Porque si solo le das vuelta, no será. Y si solo le flipas, no... Porque... Va a estar ahí con su cartería, te va a terminar el gas y no el gas de Dios estés. Termina el gas o la cartería. No. No. A ver, digo. Ya no puedo dar la cartería. Da la vuelta. Sí, ahí está. Sí, porque yo todo la mano voy a bajar. Se me está rompando. Ahí, ya ves. Ya, aprendí su carro. Creen que sí fue. Ustedes se están exagerando. No, no exageren. ¿Está todo el fuego ahí? No hay eso. Tampoco está. Ahí está todo el fuego. Ahí se va. Ahí lo regresa otra vez. Miren, lo máximo común de visores multiplicadores. Y se regresa para... Para mí. Es como si quitara su leño. No, no se puede apagar. No, ahí viene a desapagar. Y una vez placa se la pierda, se acaba. Se queda recto. Perfecto. ¿Este aquí? Ajá. ¿Para que se apaga? Sí. Ajá. Y para quitarle, cree que es... ¿Para quitarle hasta aquí? Ah, se va. Ay, ya, ya. A ver si ya les entendí mucho. Sí, así es esa estufa, porque aquí tal vez hay que echar un poco de aceite para que esté un poco más suave. Sí, lo van a echar. Si no, la prendes y hasta allá hay en la estufa. Lo que pasa, como les decía yo, esta estufa mínimo hace unos 12 años que está ahí. Ajá. Sí, solo así por así, está ahí, pues entonces no... ¿No lo van a echar aquí? No. ¿O sea que casi antes de que naciera el Jenner? No. 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 Jenner, ¿cuántos entiendes? Tres. ¿Vale? Sí, por eso sí. Sí, por eso sí. Sí, por eso sí. O diez. Ajá. O diez, ¿cuántos es esto? No lo usas, como que se arruina. Sí. Sí. Yo le dije a que se me estufa, o se me estufa, o se me estufa. Por fin llegó el día. El día. Aquí voy a hacer, aquí voy a hacer café, aquí voy a hacer arroz. Aquí voy a hacer un par de huevitos. Yo no tomo. No, ahí haces tu café aquí para todo. Después aquí haces tu huevo y ahí ha calentado tu tortilla. Hoy compraron a tu vacía de olla de pepino. Jajaja. Compraron un comalito también. Y después qué? Pa' que despede bien los huevos. Ah. Y que más? Sí, porque si no en tu sartén se va a quedar todo el huevo. Voy a ir a buscar en las, en las vacas. Las hojas. Y ahí. Uya. Ni de las que no ve la pata de la mesa. Yo pensaba que ya se quede elevar la estufa. Carlos y aquí vas a dejar la estufa? Aquí afuera? No, yo solo quería ver ahí. Cómo funciona? Ajá. Cómo funciona. Bueno y como dijimos que vamos a hacer un poco de mole, está bueno aquí lo hacemos. Está bueno pues. Hay que estrenarlo. Hay que estrenarlo? Bueno. Nos vemos en el próximo video entonces.